...también de la Comisión Investigadora por el caso Hermosilla, Miguel Mellado, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy buenos días. Sí. Diputado, vamos a hablar de varios temas. Le vamos a preguntar de presupuesto, de la situación en torno al caso Hermosilla, pero no puedo partir por lo que ocurrió ayer en el Congreso porque generó mucho revuelo la expresión que usó para referirse al presidente Gabriel Boric en medio de la votación de este veto para reformar el sistema electoral, cuando trató al mandatario de Maduro Chico a propósito de la situación en la cual quedó su sector durante esta votación. Entendiendo el punto, diputado, respecto de que efectivamente no tenían opciones o no tenían mucho margen de maniobra durante la votación de ayer, pero ya con el calor de la discusión un poco más frío, ¿no cree que se le pasó un poco la mano, diputado? Claudio, nosotros en la discusión que tenemos en el hemiciclo, tenemos que graficar todo el proceso que tuvo la votación sobre la elección de dos días. Y no solamente el veto final, sino que todo el trámite que el gobierno y su sector no quería elecciones obligatorias porque no le conviene. Entonces empezaron a manejar el proceso. Quisieron meter la mano a una, al colocar en vez de los electores, electores a los ciudadanos. Fíjate tú, entonces, pero eso es mejor que voten puro 30%, pues. Entonces, después de eso, que no querían que votaran los extranjeros. Prácticamente no podían sacar y eso lo habían hecho hace tiempo. Después, en la sala, la misma gente de oficialismo dejó fuera la multa que ya venía hace varias votaciones de hasta 200.000. Y lo dejó fuera. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo un presidente permite, con el veto, porque el veto es de él, modificar y pasarse por arriba a la Constitución? Entonces, estamos hablando de una persona. Entonces, hice una gráfica, digamos, para que se viera de mejor forma lo que se estaba viendo. Eso se usa en la tramitación de los proyectos de ley dentro del iniciclo, Claudio, siempre. Pero no se desvirtúe un poquito todo lo que usted me dijo, que son críticas absolutamente válidas, ¿no?, respecto de cómo fue el proceso con expresión de la asistencia. Es que lo hice, lo hice. Si tú escuchas todo lo que dije, creo que fueron dos minutos que me dieron, o tres, no me acuerdo. Hice todo el análisis. Hice todo el análisis. Pero para que la gente graficara bien, ¿cómo querían meter la mano en la urna y querían desvirtuar la Constitución? Era por eso la mota, digamos, que uno coloca para que se grafique de una forma más fuerte lo que uno quiere decir. No se arrepienten, entonces. No, no, no. Diputado, en todo caso, bueno, los últimos días, llevándolo a otro tema, hay diligencias que incluso la propia Fiscalía ya ha solicitado al Tribunal ver esta formalización, esta audiencia de formalización contra Luis Hermosilla por delitos de cohecho y lavado de activos. Ayer, de hecho, en una entrevista en la prensa y en Radio Bío Bío, el fiscal nacional Ángel Valencia habla de esta acusación de cohecho debido a que habría a lo menos un funcionario público involucrado en este caso. Sabemos que la revisión, bueno, de los teléfonos, esto lleva varias hojas de revisión, lo relataba también ayer el fiscal Valencia. Así ha significado también lo que pasó con el ex titular de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo ve el actual punto? Se le preguntó también al fiscal este tiempo de espera antes de que la Fiscalía había solicitado esta audiencia de formalización. ¿Cómo ve estos tiempos, estos plazos y la envergadura del caso? A ver, Diana, partamos desde hoy hacia atrás. Mire, claro, en el cuarto juzgado se va a ver el 21 de agosto la formalización, ¿cierto?, por la Fiscalía Metropolitana Oriente de Hermosilla, que es el principal impulcado junto con Villalobos, por caso de soborno, cohecho y lavado de activos. Yo empiezo hacia atrás a mirar y si no existiera este audio, la UAF no hubiera hecho nada porque había movimientos de plata extraños, ¿cierto?, en las cuentas de Hermosilla y de Villalobos hace mucho tiempo. Imposto interno no hubiera hecho nada tampoco porque recién van a colocar una quirilla por ilícitos reiterados, dicen ellos, desde el 2019 al 2023. Estamos ya casi en el 2025. Entonces tú dices, ¿están fallando las instituciones? O sea, o este señor tenía demasiado poder como para poder parar cualquier cosa que se le hace a cualquier ciudadano que no presenta bien su formulario 22 de declaración de impuestos. O sea, yo a mí me hago estas preguntas, Diana Claudio, porque la verdad es que después son todos generales, ¿cierto? O sea, en febrero recién la UAF le mandó a la Fiscalía las alertas de las conductas de Hermosilla y Villalobos. En febrero de este año, cuando estábamos hablando que en el 2019, según la querella de impuestos internos, estaba eludiendo y evadiendo impuestos en alrededor de 800 millones de pesos. Entonces tú dices, bueno, aquí hay algo que no me cuadra, pues. No me cuadra que las instituciones efectivamente manejen este tema. O el caso de la CNF, que en la Comisión Investigada también estuvo. Porque a todo esto, cuando fue el director de impuestos internos, el anterior, digamos, a la comisión, prácticamente dijo que no había nadie de impuestos internos metidos. Entonces resulta que ahora aparece un señor, ¿cierto, Mejía, que la Fiscalía lo imputa por cohecho en ese caso que recibió plata. Ahora, no es los montos que el abogado Luis Hermosilla le pedía a su cliente, Sauer, acuérdense que decía que le pedía 100 millones de pesos en negro para poder pagar coimas a impuestos internos y a la CMF. Y estamos viendo, según la Fiscalía, que estos montos eran alrededor de 300 mil pesos. Entonces, ¿dónde quedaba el resto? Que supuestamente hacían los clientes como Sauer a Hermosilla en el bolsillo de ellos. Bueno, entonces, eso estafa para el cliente. Entonces, el punto pasa aquí, y quiero también graficarlo, como era la operación, que los autores piensen en un círculo, que dentro del círculo lo regula la CMF, lo regula los bancos, regula a los corredores de bolsa, regula a corredores de productos, a los fondos de inversión, etcétera. Fuera de ese círculo estaba el factoring no bancario de los señores Sauer y Topperberg. Y este factorín, que estaba fuera de la supervisión de la CMF, tenía algunas personas, como sobre todo de la comunidad judía, que pasaban plata para que pudieran comprar las facturas, ¿cierto?, y ganar una diferencial. Y le pagaban a ellos el 1% a aquellos que pagaban esa factura. Bueno, se vino todo abajo, porque empezaron con un tinglado de facturas falsas, supuestamente para ayudar a los Jalaf, que eran los antiguos congeladores del Grupo Patio. Pero aquí hay un tema que todavía no lo han dicho, y yo regiría que efectivamente la CMF nos dijera que ha hecho con los fondos de inversión de capital de riesgo, desde la Rai Invial, por ejemplo, y otros más, que son fondos de inversión vistos por la CMF, que compraban estas facturas y lo colocaban y lo empaquetaban, ¿cierto?, en un fondo basura, que dicho por esto, no por mí, por Topperberg, Topperberg el mismo ahora quiere hablar ante el juez, digamos, y él mismo decía que gracias a una epifanía, digamos, la Rai Invial advierte el deterioro de esta cartera y pidió cauciones a Sauer y al mismo. Y después él dice que le factificaron la firma de estas cauciones. O sea, aquí hay un tema realmente preocupante del manejo de fondos de inversión, de capitales de riesgo, de fondos de las FP, de fondos de los bancos, de fondos de inversionistas, ¿cierto?, visto por la Comisión de Mercado Financiero, que parece que no ha visto cuál es la composición de estos fondos. Pero creo que este es un tema que hay que mirarlo bien internamente y yo llamaría a impuestos internos a ponerse un poquito más las pilas porque creo que a lo mejor Frigolet salió porque efectivamente no tenía el manejo, ¿cierto?, de lo que estaba pasando y la Comisión vino a decirnos que estaba todo en regla y vemos que no es así, y no es así. Y además actúan tardíamente sobre el tema de las querellas, sobre este tema. Acuérdense que las querellas por las platas de SQM años atrás tampoco impuesto interno actuó a tiempo. Entonces por eso, y aquí me salto a otro, porque esto es lo que está mencionado ahora, por eso queremos cambiar la gobernanza de impuesto interno porque no puede ser digitada políticamente. Es que ese es el gran problema, pues diputado, porque efectivamente si nos ponemos a pensar, Luis Hermosilla se paseaba por todos lados, se paseaba por la moneda, se paseaba por los tribunales, se paseaba por el Congreso, se paseaba aparentemente también en servicios de impuestos, se paseaba por una serie de instituciones y el punto es que ahora por donde se paseó Luis Hermosilla se genera un manto de dudas respecto de si efectivamente está operando como debiese operar o acá estamos ante una situación más compleja. Y en ese sentido la responsabilidad se arrastra desde hace varios años, No solamente de los últimos, entonces, ¿quién se hace responsable? Yo no estoy apuntando al gobierno, lo que estoy apuntando es la institucionalidad que está fallando y que dado estos hechos hay que mejorarla. En el tema de los jueces, si ellos mismos dicen que había una opacidad en el nombramiento de jueces y hemos visto a través de los WhatsApp, producto de este señor Migueles, digamos, que es pareja de Ángela Ivánco, que él operaba prácticamente como si fuera un colocador de fiscales y de jueces, de notarios en algunas otras cosas. O sea, aquí hay una trenza demasiado oscura, digamos, que tiene que el Poder Judicial también aclararlo de una manera fuerte. Recién está su comisión de ética funcionando, por hechos que a todas luces, digamos, no están bien, no están bien, no están claros. Que sean los mismos jueces del máximo tribunal los que nombren los jueces más abajo y un besanillo al final, digamos, de los más abajo a los de más arriba. Deberían ser aparte el nombramiento para que efectivamente hagan justicia y no tengan que ver con el tema administrativo. Entonces, ahí también te da que hay que corregir ese tema. Yo espero que la Corte Suprema y el Poder Judicial lo corrijan rápido, porque también quedaron salpicados con este tema. Lo que tú decías de los chats de Sergio Muñoz con el director de la PDI. Y cuánto más que no sabemos, Claudio, porque a lo mejor van a ir apareciendo otras cosas en la formalización que va a estar el 21 de agosto. Ahí hay que tener mucha atención, porque los fiscales, si efectivamente quieren llevarlo a juicio y lo van a formalizar, es porque tienen más pruebas. Y yo creo que aquí se va a abrir un tema, pero hay que verlo como una oportunidad para corregir lo que se está haciendo mal en las intencionalidades completas. Así es, seguramente en esa audiencia y ha dicho ayer el fiscal Ángel Valencia, hay antecedentes sólidos. Así que ese detalle va a ser muy importante para retomar reacciones. Diputado, nos quedan los últimos minutos. Estamos en tiempos de ingresos próximos de presupuestos 2025. Quizás algunos primeros titulares para en otra oportunidad ahondar, pero ¿qué líneas hay, qué prioridades se ven en el actual momento? A ver, para que la gente entienda, haría este tema, pero se lo voy a tratar de hacerlo más fácil. Mire, lo primero que hay que ver es cómo estuvo la ejecución del presupuesto 2024. ¿Cómo va? Recién el informe de finanzas públicas, que cada cierto tiempo el ministro de Hacienda lo presenta en la Comisión de Hacienda, la Cámara del Senado lo presentó en la Comisión de Hacienda, donde yo soy miembro, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y porque nosotros en Comisión Mixta, o sea, 13 diputados, 13 senadores, tomamos los llamados a evaluar cómo va la ejecución presupuestaria. Bueno, de esta Comisión Mixta, de estos 26, se dividen en cinco subcomisiones que se encargan de ver ministerio por ministerio. Para hacerlo más claro el ejemplo, yo participo en la cuarta subcomisión y ahí vemos el presupuesto del Congreso Nacional, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Educación, de Bienes Nacionales, de CERVEL, de Cultura, de Ciencia, y los gobiernos regionales que ya ahora están aparte. Nosotros lo vemos. Hasta el momento lo hemos pedido, insulsa que el presidente, que nos juntemos. Pero han pasado seis meses y no ha pasado absolutamente nada. Vamos tardíos en esa evaluación de ejecución. Pero dentro del informe de finanzas públicas que el ministro nos colocó, hay datos que son grises. Por ejemplo, el ingreso del PIB minero va a crecer más de lo que estaba presupuestado en el presupuesto de la Nación, de 4,5 a 6% del PIB. Pero el no minero baja de 2,2 a 2,1 y la demanda también baja en este ejemplo. Lo que también evidencia este informe es que la ejecución presupuestaria ha crecido en el 2022, cuando partió el gobierno, de un 30%, en el 2024 un 40%. Y también lo que hay que decir es que los ingresos estructurales dentro del año han disminuido. En el presupuesto se mencionaba 71.000 y algo millones y han llegado a 69.000, o sea, 1.800 millones menos. Y eso vamos a ver cómo llegamos a fin de año, si efectivamente se recupera o no, depende de los ingresos mineros que solo están apalancados este año. O vamos a tener que cubrirla con deuda pública, que se lo presenta al ministro. Y sobre los gastos, lo que me preocupa, porque el gasto corriente no es problema, el gasto corriente va en un 50%, o sea, la mitad del año va bien, porque ahí se gasta el personal, en bienes de servicio, en subsidio, en la previsión, etc. Lo que me preocupa es que el gasto capital, que solamente va en un 40%, el gasto capital es que genera inversión, y la inversión va en un 30%, 36%, creo. Y la transferencia capital, que son transferencias que se hacen a otro servicio, va alrededor de un 44%, y eso va realmente baja. Los gastos de los gobiernos regionales también no van muy bien ejecutados, y esperamos que efectivamente eso reitúe, porque anteriormente, como pasó con los gobiernos regionales, el gasto se devenga cuando se realizaba la transferencia, y ahora el gasto se devenga cuando se hace la rendición de la cuenta. Me expreso mejor, si un gobierno regional cualquiera, el de Metropolitano, el de la Araucanía cualquiera, le traspasa a Cercotec, mil millones de pesos. Antes lo daba por gastado el gobierno regional, al traspasar. Ahora tiene que, Cercotec, tiene que rendirlo al gobierno regional como gastado para que el gobierno regional lo pueda colocar dentro de su índice como gastado. Entonces, se le dificulta más la ejecución presupuestaria a los gobiernos regionales. Esos son temas que se están evaluando en este presupuesto. Y en 2025 hay un tema de la deuda. Acuérdense ustedes que en este presupuesto 2024 el ministro de Hacienda nos había prohibido 21 mil millones de dólares de endeudamiento. Lo bajamos a 16 mil en la discusión presupuestaria. Y creo que el próximo año es un tema importante reminuir la deuda porque si no vamos a dejar nuestros hijos y nuestros nietos endeudados. Ya llevamos 139 mil millones, o sea, con 40% del PIB de deuda bruta. y eso significa hace 15 años atrás nosotros éramos acreedores netos del mundo, hoy somos deudores netos y creo que eso no es bueno. Hay que, ya nunca más de 16 mil, he leído que el ministro ha hecho una pega y hay que reconocérselo para el próximo año a lo mejor no esos montos, sino que entre 5 mil, 6 mil, 7 mil millones de deuda como para pagar intereses y otras cosas más. Yo creo que hay que ir bajando ese tema. Sí, nos pasaba un poquito, diputado, pero cortito, a propósito, a propósito de algunos lineamientos que ha dado el ministro de Hacienda Mario Marcel, como por ejemplo restringir la contratación de personal en aquellas direcciones, carteras, en el fondo donde se registre servicios, alto ausentismo laboral y otros. ¿Cómo los ve? O sea, yo creo que hay que hacer una mirada, se lo hemos dicho, una mirada interna si efectivamente el personal que está trabajando en la administración pública está rindiendo los frutos que corresponde. Es más, acuérdate tú, y salió con respecto a las licencias falsas, un porcentaje alto de licencias estaba en la administración pública y aquí hay un tema si efectivamente una persona tiene 30 días o más de licencias dentro del año en la administración pública, bueno, hay que ver de qué manera ayudar a esa persona para que definitivamente sirva, porque una administración pública no es para un trabajo para sí, sino que para servir a la ciudadanía y ahí hay un tema que efectivamente deberían tener, o sea, hay 100.000 personas más en la administración pública y yo creo que ese es un dato que le golpeó en la cara a este gobierno, se lo hemos dicho, y ellos van a evaluar, yo confío que sí sea, efectivamente, que se cierre la llave, pero también se vea que la eficiencia sea un tema importante en la calidad de la contratación de la administración pública. Bueno, diputado, agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, que esté muy bien. Encantado de saludarlo, Diana, Claudio, que esté muy bien, gusto saludarlo, que tenga un fin de semana largo a los que te van a tener, pues, los que van a trabajar, bienvenido a trabajar. Así es, que esté bien, diputado. Buen día. adiós. 8.5, tenemos que hacer rápidamente una pausa. Diana, nos dejas, pero momentáneamente, porque nos recuerda.